Pido a todos los presentes permanecer de pie. Nuestro compañero, el ingeniero Aldo Jaime Pureco Niño, coordinador de una de nuestras ofertas de posgrado, ha vuelto el día de hoy a la casa del padre. Pido su apoyo para ofrecerle un minuto de aplausos. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 se encuentran con nosotros las siguientes personalidades. Nos acompaña el doctor Gerardo Mosqueda Martínez, presidente de la Junta Directiva de la UBAC. Licenciada Dulce María Nava Vásquez, presidente de la Junta de Gobierno de la UBAC. Maestro José Antonio Herrera Jiménez, rector de la Universidad Vasco de Quiroga. Licenciado Raúl Martínez Rubio, rector general de la Universidad Vasco de Quiroga. Excelentísimo señor Cardenal Emérito de Morelia, Alberto Suárez Inda. Monseñor Alfonso Cortés Contreras, arzobispo emérito de León y responsable de la dimensión episcopal de la pastoral educativa y de cultura. En representación del gobernador constitucional del estado de Michoacán de Ocampo, el maestro Alfredo Ramírez Bedoya, nos acompaña el maestro Horacio Anaya Villegas, director de educación superior del Instituto de Educación Media Superior y Superior. Agradecemos la compañía de la diputada María Itze Camacho Zapien, diputada local. En representación de la doctora Gabriela Molina Aguilar, secretaria de educación en el estado de Michoacán, nos acompaña la doctora Noemí Vargas Arreola, directora general de desarrollo e investigación educativa. En representación de la doctora Yarabí Ávila González, rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y presidenta de la red Juntos por Michoacán, nos acompaña la maestra Arauzi Siloe López Huéramo Martínez, jefa del departamento de transparencia y acceso a la información de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Maestra Adriana Hernández Íñiguez, ex diputada federal y local. Contadora María Inés Pérez Alfaro, secretaria administrativa general de la Universidad Vasco de Quiroga. Maestra Susana García Ramírez, secretaria académica de la UBAC. Maestra Lidia Nava Vásquez, secretaria administrativa de la UBAC, Campus Santa María. Representantes de los distintos niveles de gobierno, jefes de tenencia, representantes de embajadas, ex diputados, representantes de organismos de la sociedad civil, acreditadoras y cámaras empresariales, obispos y sacerdotes de otras diócesis, religiosos y religiosas que nos acompañan, gracias por estar con nosotros. Nos honran con su compañía virtual, representantes de embajadas de diferentes países, rectores de destacadas instituciones educativas, integrantes de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, o Ducal, de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, FIMPEX, y de la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana, AMIESIC. Agradecemos la valiosa presencia de los titulares y representantes de las instituciones y universidades que integran la red Juntos por Michoacán. Estimados amigos de los medios de comunicación, comunidad universitaria aquí reunida, miembros de la Junta Directiva y de la Junta de Gobierno de la UBAC, familia Herrera Jasso, ex-rectores UBAC, decanos, directores, coordinadores de unidades académicas en México y Chicago, Illinois, integrantes del Consejo General Académico de la UBAC, docentes, alumnos, ex-alumnos, padres de familia, juntos, han impulsado el crecimiento de la Universidad Vasco de Quiroga. Muchas gracias por su compañía. En este momento, inicia el cuadragésimo quinto informe institucional de la Universidad Vasco de Quiroga. Hace uso de la voz el ingeniero Herrera Jiménez. Buenas tardes a todos. No quiero repetir todas las menciones que ya se han realizado porque son bastantes y además hay muchos más amigos que forman parte de esta comunidad de Morelia, de Michoacán y que han acompañado a la Universidad Vasco de Quiroga durante tanto tiempo. Muchas gracias a todos, pero sí hacer la mención de mi familia que está aquí presenta, mi mamá y mis hermanos. Agradecer a los sacerdotes y obispos que nos acompañan. También reconocer la presencia de los directores, decanos, de los jefes del departamento de la Universidad. Agradecer a todos los compañeros de esta comunidad universitaria que están aquí para ver el trabajo que han realizado durante este año. Muchas gracias por su esfuerzo. También, pues, agradecer la asistencia de nuestros queridos jóvenes estudiantes que están aquí, jefes de grupo, consejeros estudiantiles, seleccionados deportivos. Ustedes son la causa de nuestros esfuerzos, no lo olviden, jóvenes. También, muchas gracias a los padres de familia que están con nosotros. Gracias por estar al pendiente de sus hijos y por compartirnos esa gran responsabilidad que significa su educación. Muchas gracias por su confianza. Gracias a todos ustedes por ser parte de este 45 Informe Institucional de la Universidad Vasco de Quiroga. Se necesita un pacto educativo global que nos eduque en la solidaridad universal, en un nuevo humanismo. Un pacto en el que se integren todos los componentes de la educación para formar personas maduras capaces de superar fragmentaciones y antagonismos y reconstruir el tejido de las relaciones por una humanidad más fraterna. En esta frase se puede sentir el gran deseo que tiene el Santo Padre, porque todos nosotros nos enamoremos de la convicción de que podemos aspirar a un mundo mejor. Señor, es una gran convocatoria, pues, ¿quién no quiere un mundo mejor y más fraterno? ¿Quién no quiere que sus hijos tengan algo mejor de lo que nos ha tocado vivir a nosotros? Somos testigos de guerras en Ucrania, en Medio Oriente, así como también de ejercicios militares que intimidan a enemigos, pero que al mismo tiempo incitan a nuevos conflictos. Escuché una frase hace unas semanas en un encuentro con rectores. Me ha hecho reflexionar mucho. Todo está bien, menos la realidad. Y cuánta razón. Debemos reconocer que vivimos en un mundo imperfecto. Pero también hay luces. Hay cosas que cada uno hace bien para mejorar. Cada vez que vemos un niño sonreír, cada vez que vemos a un joven esforzarse por madurar, y que quiere un mundo mejor, significa que alguien está haciendo algo bien. Tuve oportunidad de visitar la casa originaria de Miguel de Cervantes Saavedra, en Alcaná, de Henares, España. Quería conocer el espacio y ambiente que tal vez le inspiró a su personaje, el Quijote. Vaya tratado sobre la persona, la sociedad y la justicia. Y vaya manera tan creativa y contradictoria, tuvo Miguel de Cervantes, al hacer que la novela se desarrolle precisamente contando la historia de un hombre que vivía fuera de la realidad, en la locura. Esto y las palabras del Papa Francisco me hacen recordar a nuestro guía espiritual, el venerable Tata Vasco de Quiroga. ¿Acaso no vino él a educar en la solidaridad? ¿En un nuevo humanismo? ¿No nos enseñó a superar fragmentaciones al unirnos como un solo Estado y pueblo michoacano? ¿Acaso no fue él quien reconstruyó el tejido de las relaciones en estas tierras? ¿Acaso no es él quien inspiró los ideales fundacionales de justicia y solidaridad que caracterizan a nuestro Estado de Michoacán? ¡Claro que lo hizo! Su testimonio sigue vigente hasta nuestros días. Él estuvo en contacto con la realidad al ver y sentir el sufrimiento de los nativos. Su dolor al palpar la angustia en la que se encontraban después de ver caída su cosmovisión y ser lastimados por quienes en primera instancia abusaron de sus personas. Nada nos hace empatizar más que el sufrimiento. Don Vasco partió de esa realidad de dolor y se dejó interpelar para transformar esa sociedad con sus acciones y obras, es decir, puso la caridad en acción. Pueblos hospital, vocaciones productivas a las regiones, defensa de los derechos de los nativos, incluso defensor de su temperamento, evidenciando que más que belicosos, con los nativos se podía dialogar para construir juntos. Y es que es fácil convencerse, es fácil enamorarse de esa visión tan humanista y sanadora. Pero debemos partir de esas realidades que duelen. Nos debe doler la injusticia, la miseria, la ignorancia, el dolor de los demás. El cristiano solo se puede realizar en comunidad, con el otro, en salida. La humanidad está esperando que alguien se acerque y reconozca a nuestra persona para que empecemos a sanar. A nadie le queda duda que el fundador de esta universidad, don César Nava Miranda, encontró la fortaleza para continuar, a pesar de las dificultades, porque se dejó interpelar por esa realidad que duele. Y ahí encontró motivación para transformarla, porque vio dolor en las personas. Recuerdo que el ingeniero siempre nos invitaba a acercarnos a todo mundo, porque todos tenemos necesidad de la humanidad del otro y todos somos hijos de Dios. La universidad es para todos y a todos debemos servir. Poner al alcance de Dios a las personas por medio de nuestras actitudes, porque Dios es quien transforma, pero nosotros podemos ser la vía. No nos equivoquemos. El sufrimiento nos interpela, pero el amor es el que nos enseña y educa. Y si queremos crecer, debemos tener caridad con el prójimo. Y el sufrimiento nos puede enseñar, pero solo si respondemos a él con el amor. En esta universidad, esta universidad quiere servir desde nuestra identidad a la sociedad para construir una fraternidad humana basada en la caridad cristiana, eso que tanto necesita nuestro mundo. Muchas gracias a todos ustedes por su colaboración, porque nos ayudan en ese camino. Ahora, permítanme hablar sobre este ciclo que termina. En su reciente visita a México, el Cardenal Tolentino de Mendoza, prefecto del Dicasterio para la Cultura y Educación de la Santa Sede, manifestó, la cultura y el deporte no solo son actividades físicas e intelectuales, son un lenguaje universal que transforma vidas, une comunidades y educa en los valores sociales, como la disciplina, el esfuerzo y el respeto. En este ciclo escolar 2023-2024, la Universidad Vasco de Quiroga ha sido testigo de los grandes logros de los estudiantes en el ámbito deportivo y académico, reflejo del esfuerzo y dedicación de nuestra comunidad estudiantil y docente. En deportes, nuestros estudiantes han brillado a nivel local, nacional e internacional. Felicitamos a nuestros seleccionados varoniles de básquetbol por su ascenso a la primera división de la Liga Estudiantil de la Asociación de Básquetbol Estudiantil Liga AVE. Esto es un extraordinario logro, fruto de su compromiso. Estamos orgullosos de ustedes, así como también de su entrenador, Fernando Reinaga, gran ser humano que refleja nuestra identidad institucional. Les pido un fuerte aplauso para él y para todo el equipo. Muchas felicidades. ¡Fuerza, UBAC! También hay Arendi Nava Córdoba, estudiante de preparatoria, y Jesús Mares, la primera a sus 16 años, es campeona y subcampeona Panamericana Junior de Taekwondo. Jesús, por su parte, es un referente de atletismo mexicano, habiendo logrado el primer lugar en una clasificatoria rumbo a los Juegos Olímpicos. Otros galardonados en el ámbito deportivo son Alejandra Calderón Lúa, campeona del equipo de rayadas del Monterrey en la temporada pasada, Georgina Ochoa, Nancy Rodríguez, Nancy López Rincón, Diego Mendoza Jurado, Gabriel Ruiz Ortiz, Uriel Flores Cruz, Carla Miranda, Antonio Abarca, José Natael Trujillo, de los selectivos de Taekwondo, atletismo, fútbol, voleibol, ajedrez y tiro con arco, todos ellos medalleros. Estos logros no solo enaltecen a quienes los alcanzan, sino que también posicionan a nuestra universidad como un referente y un semillero de talento deportivo. También el desarrollo académico es evidente. Se han logrado reconocimientos en innovación médica y tecnológica. Candidatura al premio Pfizer 2024 en Medicina. Nominación al premio Reportaje Radio Francia Internacional 2024. Quinto lugar en el Maratón Nacional de Conocimientos en Comercio Exterior y Logística. Primer lugar estatal de robótica durante el concurso IEEE Extreme. También sobresalen las producciones cinematográficas premiadas en Valencia y Canadá. Los primeros lugares en el concurso de cartel del Congreso Internacional de Prevención del Delito. Primer lugar en Paisajismo en el Congreso Nacional de Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana, recientemente integrado nosotros. Hemos sido reconocidos con premios al mérito juvenil y una mención honorífica del Premio Michoacano de la Juventud. Estos logros fueron alcanzados por José de Jesús Aguirre Medina, José Franco Rojas, Andrea Gaona, Alba Regina Martínez Ramírez, Diana Mayrin, León Rodríguez, Aide Huerta, Samuel Vázquez, José Manuel Cano Sánchez, Jimena Xolalalpa, Villa, Carla Juliana Vargas Rangel, Antonio de Jesús Rincón Medina, así como por los estudiantes de las escuelas de Diseño Gráfico y Arquitectura. El esfuerzo y dedicación de nuestros docentes también ha sido premiado, reconociendo su labor en la formación integral de nuestros estudiantes y su contribución al desarrollo de la comunidad. El doctor Eduardo Estrada Yañez recibió el mérito a la excelencia educativa otorgado por la red Juntos por Michoacán. La doctora Cintia Rodríguez Morales fue condecorada con la presea Vasco de Quiroga por su destacada labor social y contribución a la formación de jóvenes. Además, el chef Oliver Infante fue nominado como mejor chef del Estado, un reconocimiento que resalta su excelencia en el ámbito gastronómico. Finalmente, la maestra María Guadalupe Trejo fue galardonada con el reconocimiento al mérito educativo por parte de la AMIESIC. Muchas felicidades son un orgullo para la universidad. La calidad académica debe garantizarse en la universidad para, junto con la formación integral, realizar el mejor servicio académico. El día de hoy finalizó la visita del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Enseñanza de la Cultura de la Actividad Física COMACAF. Vinieron con fines de realizar la evaluación del autoestudio para convertirnos en la primera escuela particular de Cultura Física y Deporte en México acreditada por la COMACAF. Vinieron, van a hacer la evaluación. Pero aquí están en este informe estos pares evaluadores escuchando este mensaje. Muchas gracias por su acompañamiento y esperamos lograr el objetivo. finalizamos el autoestudio para fines de acreditación ante el Consejo Nacional de Acreditación de la Enseñanza del Derecho CANAEF. La visita por parte de pares evaluadores está programada para el 6 de noviembre. Esta acreditación en particular es de nivel internacional. Vendrá un par evaluador del Estado de Florida de Estados Unidos. Todo esto otorgará mayores posibilidades a nuestros estudiantes en el extranjero. El autoestudio para la Acreditación Institucional Finpes se entregará a finales del mes de noviembre. A un año del trabajo el Consejo General Académico ha tenido dos asambleas plenarias, informes de trabajo y entregas de productos en las áreas administrativas y de academia. El Consejo Académico ha sido más que un órgano de consulta, un engranaje y motor para la concreción de iniciativas que se venía modelando desde hace tiempo y que han logrado salir adelante gracias al trabajo conjunto y estructurado. Por ejemplo, el proyecto de acceso seguro a la universidad el cual está por concretarse se logró presupuesto 100% por parte del gobierno estatal. Muchas gracias al gobierno del Estado por su apoyo a la universidad. Celdas fotovoltaicas de generación de energía eléctrica las cuales se encuentran en instalación en este momento etapa piloto de la firma digital elaboración de la guía y formato para la documentación de procesos institucionales académicos y administrativos basados en la norma ISO 9001-2015 vinculación vinculación con la Unión Europea en su programa Erasmus Plus participación en el programa Delfín para estancias de investigación de nuestros estudiantes primer congreso internacional de la enseñanza de la investigación conclusión y entrega del plan de desarrollo institucional actualización de reglamentos generales de la institución y elaboración de procesos para construcción de normativas la UBAC ha sido por dos años en las ediciones 33 y 34 del Festival Internacional de Guitarra adelgando conciertos didácticos de gran calidad y talla nacional muchas gracias al rector Raúl Olmos y al Conservatorio de las Rosas por su colaboración se formalizó el inicio de los trabajos de la doble titulación de la carrera de arte y producción cinematográfica con la Universidad Manuela Beltrán de Colombia se está trabajando un proyecto de aprendizaje servicio con la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia en colaboración con la Facultad de Negocios de la UBAC y en coordinación con los trabajos de la UDUCAL los resultados se presentarán en mayo de 2025 involucrando a 100 estudiantes se han realizado inversiones en maniquíes humanos anatómicos para educación y entrenamiento médico para la licenciatura de medicina renovación del equipo de cómputo para el laboratorio de la Facultad de Arte y Diseño adquisición de equipo topográfico y cómputo para la Escuela de Arquitectura y adquisición de microscopio estereoscópico horno de secado y lavaojos para el laboratorio de nutrición la dinámica internacional de la universidad se consolida como medio de ampliación de horizontes por parte de nuestros estudiantes nos adherimos a la Cátedra UNESCO Educación Superior y Desarrollo Sostenible con base en la Universidad KS en Buenos Aires Argentina como parte de su vinculación con la Unión Europea la Universidad Vasco de Quiroga recibió a 39 visitantes profesores y alumnos integrantes de los 7 miembros del consorcio Erasmus Plus del proyecto Girls Generación para la Innovación Resiliencia Liderazgo y Sostenibilidad Enfocados en ayudar a las comunidades y su entorno por medio de metodologías activas aprendizaje basado en problemas y aprendizaje servicio principalmente la UBAC se convirtió así en la primera universidad en el estado y una de las únicas cinco mexicanas que han sido financiadas por la Unión Europea dentro del programa Erasmus Plus Las universidades católicas deben ser reconocidas como centros de investigación de alto nivel solicitud que ha hecho el Papa Francisco en los encuentros que ha tenido con rectores por ello gestionamos la inclusión del UBAC en el proyecto Verano Delfín donde 14 estudiantes de medicina realizaron movilidad para estancias de investigación dos de ellos en Colombia y el resto en la República Mexicana se llevó a cabo el día 10 y 11 de octubre de este año en modalidad virtual el primer congreso internacional de enseñanza de la investigación con la participación de 200 asistentes de 11 países de América Latina y España así como la colaboración de instituciones internacionales como la Universidad de Salamanca España la Universidad Católica de Salta Argentina y la Universidad de Investigación y Desarrollo de Colombia se ha incrementado el número de docentes en el padrón de investigadores e investigadoras de Michoacán la Universidad Vasco de Quiroga es de inspiración cristiana esto nos convoca a caminar con la iglesia y a atender su llamado durante la semana Don Vasco se celebró el primer congreso internacional de Don Vasco de Quiroga componentes de España Estados Unidos y México logrando una asistencia cercana a las 150 personas se llevó a cabo la primera jornada fe y razón donde 170 docentes participaron en 15 mesas redondas fomentando el diálogo entre la doctrina social cristiana y su aplicación se inició el diplomado en humanismo querugiano promoviendo una educación más integral y humanista con más de 220 asistentes se ha participado en la Secretaría Ejecutiva de la Novena Intercontinental Guadalupana la Brigada Humanitaria por Acapulco tras el huracán Otis en noviembre de 2023 se organizó recaudando una tonelada de víveres y medicamentos el campamento taller de líderes universitarios subac talubac 2023 reunió a 75 jóvenes brindándoles una experiencia transformadora en el último año 71 jóvenes de este campus participaron en las misiones de Semana Santa y Adviento con la participación de 1300 estudiantes 200 administrativos y el respaldo de 204 instituciones de la sociedad se realizó el testimonio Don Vasco 250 estudiantes universitarios de todas las unidades académicas se unieron a la prevención nacional a Cristo Rey en el mes de enero en estrecha colaboración con la conferencia del episcopado mexicano hemos impulsado el programa diálogos por la esperanza se han realizado 156 transmisiones alcanzando cerca de medio millón de reproducciones en redes sociales y entre 2000 y 2500 escuchas en promedio por emisión muchas gracias a don Alfonso Cortés por la confianza en la institución para esta colaboración que ha sido muy trascendente para nuestro país hemos abrazado el reto de incorporar el aprendizaje servicio como parte central de nuestra formación inspirado en las mejores prácticas internacionales y también por los valores cristianos que nos definen como institución quiero reconocer a cada uno de los proyectos de aprendizaje servicio que han sido desarrollados con gran esfuerzo y dedicación sumando nuestras licenciaturas así como el conjunto de programas de posgrado se tienen 18 proyectos de adopción de grupos vulnerables con duración de entre un semestre y un año con el objetivo de transformación social en total se atienden casi 1700 familias en Morelia y en tres de sus tenencias estos proyectos reflejan el compromiso de la institución con nuestros estudiantes que hacen un testimonio vivo de cómo el conocimiento puede ponerse al servicio de la transformación social y la justicia social es igualmente fundamental reconocer el apoyo invaluable que hemos tenido de la arquidiócesis de Morelia a través de la pastoral de la salud y los párracos las instituciones gubernamentales y jefes de tenencia su colaboración ha sido una muestra de la comunidad de fe que trabaja por el bien común y el servicio a sus comunidades muchas gracias también al ayuntamiento de Morelia y en particular a la secretaría de fomento económico por el apoyo y acompañamiento así como a salud municipal se ha colaborado de la mano con el consejo michoacano para la construcción de la paz y la reconciliación a través de las siguientes acciones se coadyuvó con el presidente del consejo en la instalación de comités municipales para la construcción de paz en 12 municipios se apoyó en la creación de la guía para la instalación y operación de los comités municipales de construcción de paz y reconciliación nuestra estación Uber Radio renovó su concesión por 15 años más con esto seguiremos promoviendo la cultura cristiana desde el medio radiofónico hace 6 años al asumir la responsabilidad en la rectoría nos planteamos 5 objetivos objetivo número 1 ampliar y certificar los programas educativos de licenciatura todos nuestros programas educativos tienen sus registros de validez oficial en orden las acreditaciones de calidad otorgadas por organismos de terceros suman calidad al servicio educativo que se imparte garantizando la mejora continua en todos los aspectos de la vida académica en el 2018 solamente la escuela de ciencias de la comunicación estaba acreditada durante estos 6 años y gracias al compromiso de los directores de carrera se logró acreditar las escuelas de contabilidad administración mercadotecnia comercio internacional medicina gastronomía y arquitectura como ya se comentó estamos muy cerca de acreditar las escuelas de cultura física y deportes y la licenciatura en derecho se encuentran en proceso de acreditación también las escuelas de nutrición psicología diseño gráfico y diseño de interiores y ambientación el día de hoy entregamos 8 programas acreditados 2 cerca de lograrlo y 4 más en proceso en el 2018 teníamos en este campo 19 licenciaturas y en el año 2020 abrimos el programa de licenciatura en arte y producción cinematográfica con el objetivo de aportar en uno de los medios de difusión cultural más importantes que existen que es el cine y con nuestros egresados sumar el sentido humano de nuestra identidad este año tuvimos a los primeros 12 egresados muchas gracias por el compromiso de los directores para lograr estos resultados que son reflejo del ánimo de calidad de la institución objetivo número 2 fortalecer nuestro sistema de posgrados y educación continua en el año 2018 teníamos 11 posgrados en este campus a partir de 2019 incrementamos los siguientes maestría en ciencia de datos maestría en cocina de vanguardia y alta gerencia maestría en desarrollo y transformación de los negocios en la era digital maestría en imagen pública y comunicación estratégica maestría en juicio de amparo maestría en nutrición clínica y comportamiento alimentario maestría en nutrición aplicada al deporte maestría en inteligencia artificial perdón maestría en inteligencia comercial internacional maestría en inteligencia artificial maestría en diseño aplicado a la bioclimática maestría mecatrónica y automatización para la industria 4.0 doctorado en talento humano doctorado en ciencias administrativas llegamos a 24 posgrados en este campus de 25 que nos propusimos como objetivo muchas gracias al equipo de posgrados y diseño curricular por su compromiso para este resultado nuestro sistema de educación continua se fortaleció y ahora está permanentemente ofreciendo cursos diplomados y capacitaciones de todo tipo en equipo con las diferentes escuelas de la universidad objetivo número 3 incrementar nuestra capacidad de investigación e innovación consideramos que la investigación no podía funcionar más que como un modelo sistémico donde los productos de investigación sean el resultado de elementos como un modelo unificado de enseñanza de metodologías de investigación para todos nuestros alumnos que el volumen de productos de investigación sea como resultado de la elaboración de tesis para titulación de licenciatura maestría y doctorado integrar horas de gestión académica para uso exclusivo de procesos de investigación en cada licenciatura de la universidad crear incentivos para el desarrollo de artículos de investigación generar vinculaciones con universidades nacionales e internacionales para realizar investigaciones conjuntas generar estancias nacionales e internacionales de investigación para nuestros alumnos y docentes incrementar el número de docentes adscritos al padrón de investigadores y investigadoras de Michoacán generar mecanismos para que contenidos de doctrina social cristiana iluminen el ánimo investigador en el objetivo de la experiencia del crecimiento humano tener congresos de investigación como el realizado la semana pasada sobre la enseñanza de la investigación que fue detalle internacional generar incentivos para los investigadores que involucren a la mayor cantidad de alumnos en investigaciones estoy muy orgulloso de informar que gracias a la creación hace tres años del sistema de gestión de la investigación todos los indicadores antes mencionados se han incrementado de manera significativa muchas gracias a la coordinación general de posgrados por su compromiso en la conceptualización del modelo al departamento de investigación científica por su empeño como secretario técnico del comité ejecutivo del sistema de investigación al departamento de enseñanza de la investigación por sus aportaciones y a todos los involucrados esto es un gran un gran legado para la universidad muchas felicidades objetivo número 4 mantener el modelo quiroguiano de formación humanista católica para mejorar la atención en la formación de la comunidad universitaria se crearon los departamentos de liderazgo universitario para atender todas las dinámicas deportivas pastorales culturales y de grupos universitarios así como nuestros centros de atención social todos estos procesos se han dinamizado y están mejorando constantemente también se creó el departamento de formación y vida para atender con mayor rigor la formación académica e intelectual integrando las materias transversales de formación humana la coordinación de aprendizaje servicio coordinación de integridad académica y la coordinación de ambiente seguro gracias a las autoridades por la confianza los frutos se empiezan a dar con el cuidado y tiempo debido serán una gran aportación en la formación de nuestros estudiantes objetivo número 5 difundir activamente la cultura cristiana en este rubro y a raíz de la pandemia se iniciaron las transmisiones de diálogos por la esperanza que en conjunto con la dimensión de pastoral educativa del episcopado mexicano como ya se mencionó se ha logrado llegar a cerca de medio millón de reproducciones nos integramos a los equipos de apoyo para la novena intercontinental guadalupana para la celebración de los 500 años de las apariciones de la virgen de guadalupe se han desarrollado programas de formación en doctrina social cristiana para nuestros docentes para que puedan integrar estos contenidos en todas sus materias en la dirección de planeación y diseño curricular el próximo año se iniciará con la integración de contenidos de doctrina social en las materias técnicas después de los pilotos este semestre después de los pilotos este semestre se generalizó el modelo aprendizaje servicio estamos seguros de que esto significará un gran impacto social de transformación desde la identidad cristiana de la universidad como ya comenté tendremos un alcance de 1700 familias muchas gracias al apoyo de toda la comunidad universitaria esto implica una gran generosidad y testimonio adicionalmente en estos seis años se han tenido otros alcances destaca la valiosa presencia de embajadores y cónsules que han enriquecido la formación de nuestros jóvenes con sus conocimientos y perspectivas globales en estos años hemos recibido los embajadores de Estados Unidos Panamá Colombia Países Bajos Armenia Canadá Corea del Sur Rumania y Bangladesh se representó a la universidad en las siguientes agrupaciones relevantes como presidente de la red de universidades para la prevención y atención de desastres UNIRED durante dos años presidente de la red Juntos por Michoacán por tres años presidente de la vocalía de formación humanista de la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana AMIESIC se renovó la imagen institucional de Lubac con el objetivo de realizar un esfuerzo contracíclico y generar esperanza durante la pandemia los resultados promocionales están a la vista en el año 2018 se tuvieron 475 alumnos de licenciatura de nuevo ingreso y 105 de posgrado en este campus en este año tuvimos 634 alumnos de licenciatura y 155 de posgrado de nuevo ingreso de seis años a la fecha los incrementos son sostenidos logrando tener este año 209 alumnos más que en ese momento se construyó el nuevo plan de desarrollo institucional con el modelo Delta según el ranking de la revista Reades Digets el año pasado nos ubicamos en el lugar número 70 entre las universidades públicas y privadas del país estábamos dentro de las 100 mejores pero este año nos ubicamos en el lugar 49 avanzando 21 lugares ubicándonos entre las 50 mejores entre las públicas y privadas del país todos estos alcances más todos los acumulados durante los 45 años de la universidad son el cimiento para el planteamiento institucional hacia el 50 aniversario queremos que la celebración de los 2000 años de la redención del mundo los festejos de los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe así como los 500 años de la llegada de Vasco de Quiroga a estas tierras sean los ejes y motivaciones para la celebración del primer medio siglo de la universidad es por eso por lo que se ha elaborado un gran proyecto que queremos celebrar de manera creciente cuantitativa y cualitativamente queremos fortalecer el liderazgo educativo de la institución en el entorno intensificar la vida institucional promover la participación de todos los miembros de la institución incrementar nuestra comunidad educativa todo esto nos convocará a tener servicios de excelencia identidad católica como sello distintivo investigación y desarrollo académico compromiso con la sociedad con la metodología aprendizaje servicio vida universitaria internacional y dobles titulaciones nuevos espacios físicos y capilla universitaria nuevas ofertas educativas en cinco años cuando cumplamos 50 años queremos tener 10 mil estudiantes en nuestras aulas tener 5% de nuestra matrícula de origen internacional llegar a 38 mil egresados lograr alcanzar a 200 mil personas con nuestro modelo aprendizaje servicio para lograr una transformación objetiva de la sociedad esta visión será realidad con la generosidad y trabajo en equipo basado en nuestra identidad cristiana pero antes que nada debe ser fruto del amor cristiano que debemos hacer testimonio en la dinámica institucional la generosidad como bueno Hoy no se trata solo de rememorar el camino, sino de reconocer lo construido. Cada paso nos trajo a la hora. 45 años de esfuerzo, sueños y crecimiento. Hace más de 5 años se establecieron las bases que dieron forma a nuestro presente. Comenzando con la investigación científica, que se fortaleció a partir de la actualización del Plan Rector de Investigación. Con la convicción de crecer con fortaleza, en cada licenciatura se han realizado eventos académicos, conferencias nacionales e internacionales y clases espejo. Además, la mayoría de nuestras facultades han logrado la acreditación de calidad ante distintas entidades académicas de prestigio, lo que prepara a nuestros estudiantes para un futuro lleno de oportunidades. El escenario es cultura. El escenario es deporte. Formamos personas íntegras, que al abrir el telón sean capaces de transmitir emociones y que en la duela trabajen en equipo para conseguir la victoria. Múltiples han sido las condecoraciones recibidas individualmente, así como las de nuestros selectivos. La internacionalización nos ha llevado más allá de las fronteras, conectando a la UBAC con el mundo a través de alianzas académicas y convenios internacionales. Si bien el presente de lo conseguido ocupa nuestra atención, no se puede escapar del futuro. De hecho, tenemos que trazarlo con la misma convicción. El camino hacia los 50 años comienza con la consolidación, ser un referente en educación, intensificar la vida institucional y promover la participación activa de cada miembro de nuestra universidad. Nuestras metas son claras. Duplicar el número de estudiantes en nuestras aulas. Incrementar significativamente nuestra comunidad estudiantil internacional e impactar a más de 200 mil personas con los programas de la pedagogía, aprendizaje, servicio. Porque nuestro compromiso con la sociedad es parte fundamental de lo que somos. Los próximos años serán clave para el fortalecimiento de nuestra identidad católica, mediante la creación y consolidación de nuevos espacios dedicados a fomentar nuestra fe y comunidad. Además, estamos comprometidos a desarrollar nuevas ofertas educativas que respondan a las necesidades actuales. En la antesala de nuestros primeros 50 años, seguiremos creciendo, consolidando nuestro liderazgo y formando protagonistas que dejen huella. La Universidad Vasco de Quiroga no solo es historia, es un futuro que construimos todos juntos. Hace dos días leí una nota donde se informaba que un grupo de desarrolladores tecnológicos habían logrado que dos personas se comunicaran estando dormidas. Una de las dos, entrando en sueño lúcido, es decir, dormido siendo consciente de ello, pensó una serie de números que por medio de un dispositivo se comunicó a una segunda persona que estando también en sueño lúcido, al despertar fue capaz de recordar esa misma información. Este tipo de desarrollos que desconciertan nuestra razón, en el solo intento de otorgar una valoración moral del hecho mismo y las circunstancias geopolíticas que están sucediendo, hacen evidente las transformaciones del cambio de época. Hace poco más de 500 años sucedía lo mismo y existía el mismo desconcierto, pero siempre surgen líderes excepcionales que nos ayudan a atravesar este tipo de trances históricos. Los invito a recordar este pasaje del capítulo 74 de El Quijote. Abro comillas. Puesto ya en el hecho, se confesó, y el cura hizo tan de su deber que se quedó con muestras de mucha constricción y con deseos de hacer testamento. Hízose venir al escribano, y comenzando en él, Don Quijote, con esta promulgación. Puesto que en tan extraño modo me han traído las desgracias mías, a que parezca que fui un loco, pero ya soy cuerdo. Ahora que estoy para morir, quiero confesar la verdad con Llanesa. Yo no soy Don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano, a quien mis costumbres me dieron renombre de bueno. Fui enemigo de Amadis de Gawa, y de todos los infinitos de su carterba, y ahora me son odiosos todos los libros de las vanas caballerías. Ya conozco mi necedad y el peligro en que me pusieron a haberlos leído. Cierro comillas. Quise leer este fragmento, porque es importante darnos cuenta de la causa de muerte del Quijote. Cuando Alonso Quijano renuncia a la figura de Don Quijote, y confiesa que ha recobrado la cordura, es que muere el Quijote, pues termina esa identidad que Alonso Quijano tenía en su cabeza. Luego de esto, cae gravemente enfermo y muere, poco después, en paz y rodeado de sus amigos. El afirmar que el Quijote muere de cordura, nos puede causar tristeza. Ya que parecería que si lo aceptamos, se está renunciando a todos los grandes valores que promulgaba el personaje. Pero pensando en el contexto histórico en que se escribió la novela, me parece que refleja muy bien el cambio de época que se vivía en ese momento. Y podemos también nosotros, ante este cambio de época, crear paranoias mentales, por no aceptar que hay una realidad diferente. Que los mismos valores, si cambiar un ápice de su valía, deben analizarse para aplicarlos a las nuevas realidades de maneras diferentes. Pero la historia misma, y miren cómo nuestra misma universidad nos da la solución ante esta posible dificultad. Porque necesitamos formar a aquellos que tengan la llave de solución ante esta realidad que nos estresa. Y es relevante que al mismo tiempo que Miguel de Cervantes escribía esta novela, espejo de la realidad imperante de la época, surgían los Ignacios de Loyola, los Tomás Moro, y por supuesto, Vasco de Quiroga, que decidieron atender la realidad antes que quedaran atrapados a paradigmas del pasado. Vasco de Quiroga no solo la transformó, forjó la realidad para hacerla más humana. De la creación de estos projadores se trata esta universidad. En sus aulas están, y nuestra labor es formar esos forjadores que la nueva realidad demanda. Solo se requiere una condición, tengamos cordura, partamos de la realidad. Yo les quiero decir de todo corazón que el proyecto de estos seis años ha tratado de eso. Y quiero dar gracias a Dios por todo lo logrado y lo que queda pendiente. Quiero ofrecer nuestro trabajo a Nuestra Señora de la Salud por mi familia y por la siguiente rectoría, para que sea muy bendecida, porque la responsabilidad de formar forjadores de nuevas épocas es muy grande. Y quiero agradecer a todos, porque me dieron un gran regalo. Dios sabe que soy muy feliz ayudando a la gente a crecer y realizarse. Vivo para eso. Entregué mi vida estos seis años así, porque creo que Dios nos ama así. Muchas gracias. Muchas gracias. Porque al mirar de frente me siento en paz y realizado. Porque ustedes, Comunidad UBAC y aliados, son los que robaron todo este crecimiento institucional. Muchas gracias a mi familia, a mi esposa Amor, mi hijo Antonio de Jesús, Andrés, Amor de María, Los amo. Muchas gracias por apoyarme en este camino, que tampoco ha sido fácil para ustedes. Gracias a las autoridades, que me dieron la oportunidad, y a seguir adelante, que lo mejor está por venir. A todos los que nos acompañan, muchas gracias. Esta universidad es de la sociedad. Sigamos trabajando para que cumpla su vocación. Muchas gracias a todos, y que la universidad siga dando su gran valor. Dios bendiga a nuestro país. Dios bendiga a nuestro estado. Dios bendiga a la Universidad Vasco de Quiroga. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Muchas felicidades a todos. Gracias. Muchísimas gracias, señor rector. En este momento, hará uso de la voz Monseñor Alfonso Cortés, arzobispo emérito de León. Gracias. 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 Muchas gracias. Pues, en primer lugar, quiero decir una palabra de gratitud por esta invitación, y me siento muy honrado de dar una palabra que también tiene el mismo sentido de agradecimiento. Y esta palabra la digo también en nombre de todos mis hermanos obispos, los cardenales, arzobispos, de la Conferencia Episcopal Mexicana. Hago también, míos, todos los saludos de las personas y personalidades que están presentes. Quiero ser breve en esto. Quiero dar un saludo fraterno a mi hermano cardenal en mérito de Morelia, Alberto Suárez, al doctor Gerardo Mosqueda Martínez, presidente de la Junta Directiva, a la licenciada Dulce María Anaba Vázquez, por supuesto, a nuestro rector maestro José Antonio Herrera, a Raúl Martín, licenciado Raúl Martínez, y saludo a todas las autoridades, a todos los rectores de las universidades, a ustedes, queridos alumnos, que son el alma de esta comunidad educativa. Y como forma también de gratitud, quiero hacer una breve reflexión. Les comparto en primer lugar que la mayor parte de mi vida ha estado comprometida con la educación y también con las universidades. Cuando fui ordenado obispo, en parte, significó sustituir bibliotecas por parroquias, reuniones, visitas, cuidar a una diócesis. Pero aconteció algo muy importante y fue y fue tocar más la realidad y esta me ha dejado muchas veces sin palabras. Tanta violencia, tanta pobreza, tanta ignorancia. Pero también me ha dejado sin palabras la enorme capacidad de bien que tienen mis hermanos mexicanos, la suma de bienes de las comunidades, la realidad tan bella que no corresponde a otras realidades que narran la pobreza y la ignorancia. Algunos piensan que vivir en una universidad es vivir en una torre de marfil y mi reacción es diferente. He llegado al convencimiento, más que nunca, de los lugares de reflexión e investigación de su importancia. Si hemos de curar a nuestra sociedad de su violencia y reconstruir la comunidad humana. Pero esto necesita más allá de una visión única. Una de las raíces de estas crisis sociales y, por supuesto, de otras, en lo que podríamos denominar la crisis de la verdad. Para esto hay muchas razones. Económicas, globalización, hasta el desarrollo de la tecnología, etcétera, etcétera. En el lado que tienen también de bondad y de inmenso avance de la humanidad. Sin embargo, una de las raíces de esta violencia está seguramente en que hemos perdido la capacidad de confianza o la habilidad para buscar juntos la verdad y, en consecuencia, la posibilidad de construir una casa humana común en la que podamos reconocernos a nosotros mismos y reconocer también a los demás. El escritor Jets describe un mundo que se desintegra en Simien e insinúa que las raíces de esta desintegración, dice, los buenos carecen de toda convicción mientras los malos están llenos de una fuerza pasional. Los buenos carecen de toda convicción. Es decir, el colapso de la fe compartida en nuestras palabras tiene algo que ver con el estado en el que están las cosas. Ya no revelan nada. El pacto entre la palabra y el mundo está roto. Esto define también una cierta parte de la modernidad. Dicho de otra forma, no habitamos nuestra palabra con el testimonio. Y esta es quizá la tentación de quienes trabajan en instituciones académicas, un profundo escepticismo hacia las exigencias de la verdad. Somos capaces de descubrir cómo los modelos de dominación pueden deformar nuestra percepción del mundo y del ser humano. Por ejemplo, las ideologías. Tal vez seamos más propensos a aceptar la autenticidad de una persona que la verdad universal de una declaración. Por citar nuevamente a este escritor Jets, dice, un hombre puede encarnar la verdad pero no puede conocerla. Pero la otra cara de la modernidad dice los malos que están llenos de una fuerza apasionada. Cuando un pueblo está crucificado en la cruz de un dogma o un fundamentalismo, la unicidad de esa visión le reprime una visión verdadera del mundo. El cristianismo no es inmune a ello, a una visión única. El mundo como mercado en el que todos somos reducidos a consumidores, a comer y a hacer comidos. en Europa había un programa de cómo ser amable con los turistas. Su conclusión era decir bonchu es un acto comercial. Lo que estoy intentando compartirles es esa crisis de verdad que yo creo subyace en el corazón del mundo de la violencia que estamos sufriendo en nuestros tiempos. Crisis de verdad. Los mejores carecen de toda convicción, los peores están llenos de una fuerza apasionada. La modernidad se caracteriza por el escepticismo. No hay espacio para el diálogo cuando estamos atrapados en la tentación del relativismo y de las ideologías. la idea cristiana católica de una universidad es que esta existe para educar la inteligencia, enseñar a la inteligencia a razonar bien en todos los campos, atraparla en la avidez de la verdad. Así pues, en unos tiempos de agnosticismo y ayatolas, la función de la universidad es ser el lugar donde aprendamos que la verdad puede ser buscada. En ese sentido, la función paradójica del profesor es hacer introducir con humildad al alumno en el aprendizaje, no porque tengamos que aprender a someternos a un profesor, sino porque el profesor debe ser a sí mismo un ejemplo de humildad, de buscar el camino de la verdad y el profesor debe ser el primer discípulo amigo. Felicidades a esta universidad, a todos los que la componen para que asuman el papel de rechazar visiones únicas que gobiernan al mundo, visiones únicas de cualquier ideología o color. Gracias, queridos amigos. La verdad los haga libres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Monseñor. Muchas gracias. En este momento, el ingeniero Herrera Jiménez entregará el informe a los presidentes de la Junta Directiva y Junta de Gobierno de la UPAC. Gracias. Gracias. Agradecemos la presencia de los presidentes de la Junta Directiva y Junta de Gobierno, así como al ingeniero Herrera Jiménez. Les invitamos a tomar sus lugares. En este momento, hará uso de la voz el doctor Gerardo Mosqueda Martínez, presidente de la Junta Directiva de la Universidad Vasco de Quiroga. Muchas gracias. Buenas tardes. La vida es así en ciclos. No es un continuo, no es una historia sin límites, es al revés. Afortunadamente, hay límites y uno tiene que tomar en cuenta esos límites para saber cómo rediseñarse, cómo rehacerse, también cómo cómo reencontrarse, cómo ser otro. Un poco en el pensamiento de San Pablo, cómo ser nuevo, cómo revestirse de nuevo. Quiero compartir con ustedes dos palabras de agradecimiento, dirigiéndome a José Antonio, por supuesto, pero sólo en el pedacito que le toca, porque pues tiene que ser para todo un equipo. Nada somos y no somos en equipo. Y la verdad es que sólo cuando logramos compartir en equipo es que podemos construir grandes proyectos, grandes obras que también le hacen grandes bienes a la sociedad. en este caso a la comunidad vasco de Quiroga. Gracias a todo el equipo. A todo es a todo, directores de carrera, directores de departamentos, áreas de gestión, auxiliares, intendentes, secretarias, apoyadores, ocasionales, eventuales, todos han hecho lo posible porque la universidad llegue a 45 años de historia y se esté planteando, como bien ha dicho José Antonio, un reto exponencial. Nosotros queremos verlos aquí los próximos cinco años, uno a uno, y están invitados desde hoy a que formen parte de la fiesta que haremos por cumplir 50 años de vida institucional. En una persona 50 años de vida pues nos acerca a la tercera edad, bueno, los que ya pasamos los 50 nos sigue acercando más allá. Pero en la vida de una institución pues es apenas dar unos cuantos pasitos. Así es de que la proyección a largo plazo de una institución como la Universidad Vasco de Quiroga, primera universidad de financiamiento privado y de inspiración cristiana en la historia de esta zona del país, es decir, no solamente Michoacán, sino todavía algunos alrededores en kilómetros nos compromete a posicionarnos en una oferta educativa que visualice la segunda mitad del siglo XXI con todos los retos que significan imaginarnos pisando la tierra de la segunda mitad del siglo XXI. Hay que construir procesos nuevos que algunos de ellos hoy todavía no nos los imaginamos. Pero hemos trabajado en eso. Mi segunda idea tiene que ver con que ser agradecido también es una manera de invitar a continuar en los siguientes procesos, en las siguientes etapas que demanda que demanda una vida institucional como la universidad. Recuerdo hace unos meses en el encuentro de unidades académicas en nuestra sede de Irapuato, que yo le planteaba a los participantes que nos hiciéramos a la idea de ser pioneros y gestores en modelos de inteligencia artificial que son hoy una demanda espectacular. Si ustedes teclean en internet en cualquier momento, hoy día puede haber unas 800 aplicaciones solamente para hacer diagnósticos, solamente para hacer diagnósticos. unas 800 aplicaciones gratuitas. Hay otras que hay que pagar unos dólares y hay otras que hay que hacer antesalas para poder trabajar en eso. A mí me ha tocado recientemente formar parte de un equipo de trabajo para modelos de educación inmersiva, porque estamos haciendo investigación formal de los efectos neuronales que puede tener el mayor o menor contacto con la agenda inmersiva de aprendizaje. Total, que más de así no lo explico ahorita, ya seguiré explicando poco a poco. Pero se hace en el ánimo interno de las universidades y sin embargo mi tercera idea para compartir con ustedes es que no por más penetrar en el conocimiento científico tendríamos que vernos necesitados de alejarnos del conocimiento humano al revés. Nos hace bien que nos comprendamos cada vez mejor de qué somos, de qué estamos hechos, pero sobre todo de qué somos capaces. Dios ha puesto en nuestras manos la creación, pero para seguirla desarrollando, para seguirla construyendo, para seguir creciendo, no para terminar por acabárnosla. Y por ejemplo, si nosotros nos hacemos a la idea de normalizar el crimen, por ejemplo, pues no estamos construyendo nada. Estamos acabando con nuestra propia naturaleza, con nuestra propia identidad. Si normalizamos el crimen, si normalizamos cortar la vida de un nuevo ser en el vientre materno, si nos normalizamos creyendo que esa es la visión del futuro que le hace bien al mundo o a la sociedad, pareciera que estamos caminando en sentido contrario a la normalidad del conocimiento científico. y caminar en sentido contrario no solamente no construye. En el lenguaje moderno es muy elegante cuando uno se expresa diciendo que hay modelos científicos de deconstrucción y que eso equivale como a replantear la historia. Yo nomás les quiero decir que es la misma raíz etimológica de deconstruir la de destruir. Es exactamente lo mismo. Y nadie destruye para construir. Nadie desbarata la esencia de la persona para rehacer a la persona. O se encuentra consigo misma en sus valores, en su visión y por lo tanto en su realidad y su relación con el Creador o no se encuentra. No, nadie se encuentra a pedazos o parcialmente o poquito a poquito o está o no está. por eso yo pienso por ejemplo que la posverdad es una mentira sofisticada. No es verdad. Pero bueno, hay quien ha fincado todo un pensamiento en la posverdad. Afortunadamente creo que eso cada vez más va desvaneciéndose. Parece que ha cumplido con su con su ciclo de vida de ideas y va desconfigurándose. Yo lo que creo es que en una universidad nos hace bien reconocernos en una relación íntima entre los formadores y los aspirantes de formación, entre los profesores y los alumnos, entre los investigadores y los aprendices, entre los escritores y los lectores. si no existe esa comunidad de diálogo sistémico es un poco difícil de comprender que la dinámica de crecimiento de la universidad se vaya dando por sí misma. Una cualidad en medio de ese diálogo es la sinceridad porque sincera es una palabra que no tiene raíz etimológica. Está construida a partir de el devenir histórico de la gramática, no de la raíz etimológica. Los antiguos griegos que salían a filosofar a las plazas hasta crear un movimiento que se llamó los peripatéticos, caminaban por las plazas y explicaban sus teorías, fueron casi siempre acompañados por movimientos de escultores. ¿A poco ustedes creían que el perfil griego era porque los griegos tienen una...? No. Es porque al tallar el mármol lograban las figuras perfectas. Y cuando tallando el mármol se les pasaba la mano o le daban un cincelazo más allá de lo que debían de dar, pues le rompían un poco la nariz y les untaban cera. Y por eso había esculturas con cera y esculturas sin cera. Las esculturas sin cera son piezas únicas, son obras de arte, no requieren aditamentos para verse bien, son como son y normalmente son bienvenidas. Y entonces educar en la sinceridad es educar en la autenticidad, es educar en el bien común, es educar en el hacer bien las cosas, es educar en la verdad. La universidad ha querido hacer eso durante los últimos 45 años, en un esfuerzo colectivo de educar en la verdad. Hoy, agradeciéndole en la persona de José Antonio a todo el equipo de la universidad, pues igual hacemos una convocatoria a un renuevo de entusiasmo con sinceridad. ¿Por qué? Pues porque siendo como somos construimos esa nueva sociedad que necesitamos. Hoy por la mañana lo digo con pena, me desalentaba mucho venir oyendo en la radio a la presidenta de nuestro país decir que a los jueces se les prenden ocurrencias y que no está dispuesta a obedecer un mandato judicial. Yo digo, si la autoridad de este país no está dispuesta a obedecer un mandato judicial, ¿en dónde está el equilibrio de los poderes? ¿Y quién educa para equilibrio en los poderes? Las universidades. Nosotros queremos ser una institución que eduque en el equilibrio en los poderes, que eduque en el equilibrio de la formación para ser honestos, para ser sinceros, para ser comprometidos con la sociedad. Porque hoy nuestro país requiere ciudadanos. es decir, personas comprometidas con su sociedad, con su ciudad, capaces de dar lo propio compartiéndolo con los demás porque con eso construimos una sociedad armónica, equilibrada, responsable, con visión de futuro, con ganas de servir a los demás en la sociedad. Esta es la vida de la institución. Así es de que hoy que cumplimos una etapa muy importante que ha estado lidereando José Antonio y por tercera vez así lo tenía pensado, quiero darte las gracias José Antonio, lo digo con afecto, nos reunimos a conversar apenas antier y nos despedimos dándonos un abrazo diciéndole muchas gracias por todo. La universidad te sigue necesitando y seguimos trabajando como un gran equipo, pues vendrán nuevas etapas. Con este informe se anuncia para todos ustedes con mucha emoción que entraremos a una etapa que le hemos llamado rumbo al cincuentenario porque nos emociona mucho compartir con todos ustedes y con toda la comunidad de la universidad y con las ciudades en donde estamos que hemos hecho un ejercicio muy revolucionado para bien de reconstrucción de muchos procesos pero también de creación de nuevos proyectos. Les queremos invitar. Estaremos trabajando muy fuerte en temas de redes sociales para que rápidamente se estén dando cuenta de qué está pasando con la nueva agenda de la universidad. Por ahora yo también les agradezco que hayan estado acá. También les quiero agradecer de manera muy especial a don Alberto Suárez señor Cardenal de verdad que es un honor que usted esté con nosotros acá pero quiero decirles que lo ha estado siempre desde que estaba como obispo en Tacámbaro y luego acá y todo el tiempo alguna vez bueno muchas veces hemos tenido oportunidad de conversar y yo tengo que decirles que yo prefiero quedarme callado un largo rato porque prefiero oírlo en vez de hablar porque si hablo yo él no habla entonces pienso como que pierdo un poco el tiempo mejor me caigo y lo oigo pero también me pasa eso con don Alfonso que fue mi obispo durante 12 años y hoy han venido a compartirnos con su presencia y con su experiencia de vida que es una lección solamente tenerlos acá para nosotros es una lección muchas gracias por estar aquí gracias a todos gracias nuevamente José Antonio esa es extra porque yo había dicho que no más tres pero para bien muchas gracias gracias a todos que estén bien muchísimas gracias doctor termina así el cuadragésimo quinto informe institucional de la Universidad Vasco de Quiroga muchísimas gracias a todos por su presencia en la UBAC somos profesionistas que mueven al mundo muy buenas tardes conmigo 況 amigos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.